Protección Civil mantiene la alerta por nieve en el centro... ...y buena parte de la mitad norte peninsular. Un total de 47 provincias siguen afectadas por lluvia, nieve o viento. Podrá nevar en cotas situadas entre los 1.400 a 1.600 metros... ...al final de la jornada de hoy. ¿Cómo se lleva el frío? Mal, muy mal. Yo voy a ir al campo y viene muy bien... ...porque hay mucha sequía en el campo y la gente necesita mucha agua. Más de 250 carreteras de la red secundaria están afectadas por la nieve. Una veintena están todavía cerradas al tráfico. Lo peor está sin duda en Cataluña y también en Huesca y Teruel, Castellón y Valencia. Muchos problemas para el tráfico pesado. Un horario que no puedo cumplir, ya está, y aquí se queda todo. Paciencia y esperar. Sin clases en Canarias y también en Cataluña, donde más de 4.000 alumnos están afectados... ...por la suspensión forzosa de la actividad escolar. Por miedo a que se cortaran las carreteras, por los profesores que vienen de fuera y todo, hemos tenido que ir a recoger a los niños y se ha suspendido. Canarias mantiene la alerta máxima por lluvia y vientos, con rachas que superarán los 130 kilómetros por hora. Siguen los problemas en La Palma, con seis vuelos cancelados a primera hora de la mañana. Normalidad en los restantes aeropuertos de Canarias, al igual que en la península. Mañana un respiro, viento y sobre todo lluvias intensas generalizadas en toda España. Las nevadas quedarán restringidas a las zonas de montaña. Horcerario de Canarias, segunos ceros y saculador de las carreteras en su Cámara y